Bueno, mientras ponen la presentación, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues mi nombre es José Horacio Ramírez Tirado y estamos a cargo de la Coordinación Técnica de Sanidad, ya desde casi nueve años y bueno, a continuación les voy a presentar los datos preliminares de indicadores productivos y sanitarios del cultivo de camarón para el presente año y también voy a presentarles algunas de las acciones sanitarias que lleva a cabo el CESACIN en apoyo a los productores. Entonces, bueno, antes de continuar, pues agradecer la invitación y la atención a los organizadores de tan importante evento y también quiero dar un reconocimiento a mis compañeros que no los veo todavía por ahí, bueno, algunos profesionales de campo y laboratoristas que derivado del trabajo que realizan cada uno de ellos en las unidades de producción, se generan los datos que les voy a presentar ahorita a todos ustedes. Entonces, bueno, cuando esté lista la presentación, continuamos. Ok, pues a inicio del año nosotros empezamos con una población objetivo de 902 unidades de producción, en el caso de camarón, con una superficie de 65.244 hectáreas. Y bueno, ahorita vamos a ver cuántas operaron en cada uno de los ciclos que se realizaron en Sinaloa. No se aprecia muy bien, están un poco grandes las tablas y chicos los números, pero nos vamos a ir directamente a los totales. Entonces, esta diapositiva nos presenta el resumen de siembra de estatus sanitario y cosechas concentrado 2021 para sistemas extensivo, intensivo y semi-intensivo del ciclo 1. Entonces, en el caso del primer ciclo se sembraron 905 unidades de producción en arriba de 53 mil hectáreas, aquí no se parecía muy bien, pero se sembraron arriba de 5 mil, casi 6 mil millones de poslarvas. Además, no tuvimos poslarvas resembradas, eso es un buen indicador sanitario. Y en el caso de la densidad de siembra, esta fue de 11 organismos por metro cuadrado, en promedio a nivel estado. En el caso del estatus sanitario, de las 905 granjas sembradas, solamente 279 presentaron algún tipo de problema sanitario, esto representa el 30.8 por ciento. Y el hectareaje de estas 279 granjas es de arriba de 25 mil hectáreas y la superficie real afectada arriba de 15 mil hectáreas. En el caso de los datos de producción, tenemos al momento 639 granjas cosechadas, estas representan arriba de 30 mil hectáreas, eso es el 70 por ciento de la superficie cosechada. Y la producción que se tiene al momento, entre producción total y parcial, es de 43 mil 95 toneladas, con pesos promedio de 14 gramos, sobrevivencia de 54 por ciento, rendimientos de 1.015 kilogramos por hectárea y FCA de 1.4. En el caso del segundo ciclo, se sembraron arriba de 625 granjas. En este caso, en el tema del estatus sanitario, solamente 35 granjas presentaron algún tipo de problema sanitario, eso representó el 5.5 por ciento solamente. Y en el caso de los datos de producción, de igual manera entre biomasa total y parcial cosechada, tenemos 9 mil 27 toneladas, con pesos promedio de 15 gramos, sobrevivencia del 56 por ciento, rendimiento de igual casi mil kilogramos por hectárea y FCA de 1.3. Algunas granjas también realizaron un tercer ciclo, en este caso fueron solamente 63 granjas, mil hectáreas en las cuales se sembraron arriba de, o casi 84 millones de poslarvas, en este caso sí tuvimos poslarvas resembradas por el orden de un millón y medio. Y en el caso del estatus sanitario, solamente una granja reportó problemas sanitarios. En el caso de los datos de producción, pues todavía son demasiado preliminar la información, sin embargo, entre lo que es el ciclo 1 y el ciclo 2, creemos un total parcial de producción de 52 mil 122 toneladas. Bueno, aquí es importante hacer un paréntesis y comentar que los indicadores productivos, sobre todo en el tema de la sobrevivencia y de los rendimientos, se asemejan bastante a los que se tenían hasta antes de 2013, cuando fueron las afectaciones por el AHPND, por lo cual se habla de un esfuerzo de los productores en el tema de la recuperación de la actividad. Y bueno, en este sentido, el CESACIN tiene implementadas diversas acciones sanitarias de apoyo al productor para precisamente tratar de mitigar los brotes de enfermedades en las unidades de producción. Tal es el caso del programa de monitoreo anual de suelos que deriva del programa de seguimiento pero operativos a la unidad de producción y en particular para este año se realizaron arriba de 540 tomas de muestras de suelo de las granjas, de las cuales derivaron casi 3 mil análisis de materia orgánica y pH, a partir de los cuales los productores pues toman decisiones de manejo sobre el suelo precisamente. Trabajamos también con un programa de verificación de reproductores y poslarvas de camarón, en particular para este año. En el tema de los reproductores, se estuvieron monitoreando 16 unidades de producción larvaria, en los cuales se analizaron 1.310 análisis de PCR de mancha blanca, TAURA, NHPB y HHNB, aquí no se aprecia muy bien pero con resultados satisfactorios derivados de que no tuvimos detecciones afortunadamente y para beneficio del productor. También en el caso de las poslarvas, 17 unidades de producción de larvas fueron monitoreadas, a partir del cual se realizaron 1.676 análisis de los mismos patógenos que les acabo de comentar, de igual manera con resultados muy satisfactorios, no tuvimos detecciones y bueno, esto cabe mencionar que estos análisis se realizan en laboratorios aprobados por Senacica y en el caso de las poslarvas, estos análisis les sirven a las unidades de producción larvaria para el trámite del certificado sanitario de movilización, previo a que, válgame la redundancia, muevan los organismos a cada una de las unidades de producción. También trabajamos con un programa de evaluación de la calidad de las poslarvas, un programa que es a petición de parte y voluntario para el productor. En este año se realizaron 167 evaluaciones, se monitorearon arriba de, no se aprecia muy bien, pero fueron casi 500 pilas de unidades de producción de larvaria, se realizaron arriba de 400 análisis de PCR derivado de este programa con resultados satisfactorios. También en el monitoreo de los patógenos que venimos mencionando, solamente en el caso de IHHNV, tuvimos detecciones por el orden de 19 detecciones de casi 80 análisis que se hicieron. Paralelo a lo que es la evaluación de la calidad de las poslarvas, tenemos el muestreo anual de poslarvas previo a la siembra y en este año se realizaron 333 muestreos de los cuales derivaron 1,725 análisis de los mismos patógenos. En este caso, solamente encontramos detecciones de IHHNV, 117 de 333 análisis que se realizaron. Le damos seguimiento también a las maternidades, se tiene un programa de monitoreo una vez que inician la operación. En este año se trabajaron con 27 tipos de estos sistemas, la mayoría ubicados aquí en Ahome, se realizaron arriba de 350 muestreos de los cuales se analizaron 881 muestras de PCR entre otros análisis también que se realizan de las maternidades y en este caso afortunadamente pues también en el tema de los brotes sanitarios estuvo muy estable, no tuvimos detecciones de los patógenos con los que trabajamos. Realizamos también monitoreo de los cuerpos de agua de los cuales se surten las unidades de engorda para que conozcan los productores cómo viene la calidad del agua y en este año se realizaron 959 muestreos y arriba de 12 mil análisis entre sedimento, calidad de agua, bacteriológico, análisis en fresco, fitoplancton y PCR. Desde luego pues se cuenta con el programa de visitas de asistencia técnica en las granjas en las cuales pues este año se realizaron arriba de o casi 10 mil visitas de asistencia técnica, 4 mil 520 muestreos y casi 150 mil análisis entre antibiogramas, calidad de agua, bacteriológico, análisis en fresco y PCR. Todos esos análisis le sirven a los productores para la toma de edición rápida en su unidad de producción cuando tienen algún problema sanitario o de rutina digamos. Y bueno, de este del programa de visitas técnicas pues deriva también esta información en esta tabla que nosotros llamamos reporte de patógenos por junta en los cuales pues analizamos los patógenos que venimos mencionando y de igual manera en el tema de brote sanitario fue un año muy estable, tuvimos solamente tres detecciones de mancha blanca al inicio del año, cero detecciones de taura, ciento veinte, ciento veintiséis de HPND, veinticuatro de NHPB y trescientos treinta y siete de IHHNB con lo cual pues aquí podemos darnos cuenta cuáles son los patógenos que que están afectando principalmente a la actividad. Trabajamos también un programa de vigilancia epidemiológica el cual es directamente mandatado por Senacica en el cual se hace un monitoreo de los patógenos de los cuales estamos hablando aparte de otros que también son de alto impacto y que es importante tenerlos monitoreados. En el caso, en particular para este año en el caso de mancha blanca tuvimos cero detecciones, cero de taura también y tuvimos en el caso de vibrio paramolítico como le llaman ellos que es el AHPND tuvimos 653 detecciones y dos mil doscientos ciento y cinco detecciones de IHHNB con lo cual de alguna manera concuerda con los con los resultados que venimos mencionando que cabe aclarar que que son este analizados en los laboratorios de PCR del CESACIN en el caso de este son realizados en el laboratorio oficiales entonces bueno vemos que hay una una coincidencia en ese sentido y en el caso de este de lo que es cabeza amarilla mionecrosis infecciosa y peneos vanameinodavirus afortunadamente pues tenemos cero detecciones ¿no? por lo que ustedes saben que eso implicaría y bueno este esta es la información que tenía para compartirles el día de hoy espero haber sido lo suficientemente explícito y si no pues va a haber una ronda de 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 preguntas y respuestas muchas gracias y buen día para todos muchas gracias Horacio y gracias Gracias.